¿Qué es el proceso de contaminación ambiental? Oscar, buenas tardes, bienvenido a Monterrey de nuevo. Buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar de esta experiencia de tu trabajo en el diseño y puesta en marcha de un programa para el manejo de residuos en la Universidad de Bogotá en Colombia? Sí. Pues de hecho arranca todo también con el Ministerio de Medio Ambiente allá en Colombia, porque hacia comienzos del año 2000 no se tenía un manejo de residuos peligrosos. Entonces desde esa época, desde la universidad y antes, yo antes trabajaba en el Instituto de Meteorología, se desarrolla mucho el tema del residuo peligroso, de cómo manejarlo, de cómo gestionarlo a nivel Colombia. Se trabajó con ellos lo que fue toda la política, la política de residuo peligroso, el establecimiento de las normativas, de los decretos, resoluciones que manejan el residuo peligroso. Siempre desde la universidad, ya después pasando a la universidad, se estuvo apoyando al Ministerio para sacar toda la normativa, haciendo los diagnósticos, haciendo todo lo que tiene que ver con la línea base, qué era Colombia, el residuo peligroso, para mandar línea y para sacar norma. Se hicieron estudios de impacto ambiental, estudios de contaminación en relación al residuo peligroso en diferentes instancias, para ganar evidencias y poder soportar las normas que se estaban sacando. Se sacó toda la norma post-consumo, que también el profe Carlos, que tuvo la fortuna de ir allá a la universidad y ver de qué se trataba esto del post-consumo. Entonces, después de apoyar a la nación en el establecimiento de normas y apoyándolo en toda la parte investigativa, pues, qué más que no ser responsables directamente en la nacional y se impulsó todo el trabajo para desarrollar la gestión interna en la nacional de residuo peligroso. ¿Cuánto hace de esto? ¿Cuánto tiempo hace que iniciaron estos trabajos? Uf, hace... nosotros, como le digo, venimos apoyando al Ministerio como desde el año 2000, más o menos, o sea, ya 14 años. Y de principio, de que la idea se asentó y se propuso y estuvieron todos de acuerdo en realizarla, ¿a qué ustedes consideraron que ya estaba en un buen nivel de operación? ¿Cuánto tiempo se le llevó? Cinco años, casi seis años. Porque la norma salió a final del 2005 y de ahí empezaron a desprenderse las demás resoluciones para caracterización, para posconsumo, para responsabilidad, para registro de generadores. Entonces, todo eso nosotros en alguna medida estuvimos soportando el trabajo del Ministerio. Ya en la nacional, casi desde la misma época, 2007 tal vez, con otros profesores del área ambiental, en la maestría de ingeniería ambiental, inclusive generamos y establecimos cursos de gestión de residuo peligroso y algunos materiales y en alguna medida algo básico en relación a toxicología, movilidad de contaminantes, con la gente de contaminación atmosférica, que nos unimos en ese punto. Digamos, desarrollamos unos cursos para la gente que toma la maestría en ingeniería ambiental en cuanto a toxicología, movilidad contaminante, es esta parte, se estableció un curso de gestión de residuo peligroso, se establecieron cursos, por ejemplo, de calidad del aire, que es inclusive el tema de la charla que se hizo, o que se va a hacer mañana, perdón. Entonces, digamos, ya al interior de la universidad también tomó un poco más de impulso estos temas, que antes eran más, la parte ambiental era más que todo sanitario, era el remedio al final del tubo, como nosotros llamamos, hacer el hueco del relleno, hacer la planta, el tratamiento de agua, hacer cómo manejo un lodo, y ya nosotros entramos un poco más a mirar la prevención, la producción limpia, el ciclo de vida de los diferentes elementos, más que ir a simplemente a resolver ya el problema de final de tubo, como nosotros le llamamos. ¿Cómo fue el proceso de socialización? ¿Cómo vendieron la idea a toda la comunidad universitaria? De lo de residuos peligrosos, pues afortunadamente también el año pasado que los acompañé, era yo el gestor ambiental de la sede, me llamaron a que apoyara desde las directivas, desde la vicerrectoría, desde la rectoría prácticamente, porque la sede de Bogotá alberga la rectoría general, la vicerrectoría que, digamos, gobiernan las vicerrectorías de las sedes, que hay nueve sedes en Colombia, y la vicerrectoría de la sede de Bogotá. Entonces, de ahí me pidieron el apoyo para que se gestionara todo el proceso. Y en estos dos, tres años se implementó todo el proceso de lo que es el sistema de gestión ambiental de la sede. Se establecieron todos los procedimientos, todos los protocolos para la gestión de los residuos peligrosos, para los residuos ordinarios, para el manejo de las emisiones atmosféricas, o sea, se estableció como todo el paquete ambiental de la sede. Tanto que, pues, nos inscribimos en Green Metric, que fue lo que se trabajó el año pasado, y quedamos como la primera universidad de Colombia, como la segunda, tal vez, o tercera de Latinoamérica. Y ustedes también fueron allá a visitarnos. En la parte de investigación, creo que los investigadores son la gente más difícil de convencer, ¿no? Como que a veces están muy hechos a sus ideas y sus costumbres. Sin embargo, creo que es con ellos, sobre todo en la parte de química y de ingeniería de procesos, sean de los que sean, en cualquiera de las áreas, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería química. El pensamiento verde es algo muy importante que debe de incidir para que el futuro se asegure con el comportamiento de estos profesionales en la sociedad. Sí. ¿Cómo en la Universidad Nacional de Colombia, perdón, están incidiendo en convencer, por ejemplo, a los investigadores? Si no tienes que traer un reactivo peligroso, porque lo puedes cambiar por otro, haz el intento de hacer tus procesos verdes, o cuando menos no compres tanto, que ese es otro vicio que tienen, sobre todo desde países de América Latina, que les cae un poco de dinero para el presupuesto y quieren comprar todos los reactivos para tres años y tenerlos maldados en una gaveta de laboratorio. Esto que estoy platicando y que asientes con tu cabeza, ¿cómo ha sido? Platícame la experiencia, porque en Monterrey, en la Universidad de Nuevo León, realmente ese ha sido un problema. Los investigadores es el grupo más difícil de trabajar. Sí, eso es lo mismo en toda parte. En Colombia es bien difícil. Yo creo que lo mismo que usted ha tenido de la experiencia, porque eso que usted me comenta y otras prácticas más de querer comprar lo grande, porque ahorita hay recursos y de pronto después no hay, comprar cosas que uno dice por si al caso y ese por si hace falta, que uno dice no, ese al final no va a hacer falta y lo que va a hacer es un racismo peligroso. Ha sido difícil, inclusive los profesores que llevan muchos años son a veces renuentes a los cambios. Y dice, yo lo he hecho así toda mi vida y yo no voy a cambiar. Ya yo estoy casi por jubilarme, el que venga, yo así termino. Entonces es difícil, es un poco complicado llegarles a ellos. Inclusive en otros, desde la universidad me acuerdo, manejando el sistema de gestión ambiental de la sede, apoyamos lo que se llama el CEPRAES, que es atención de emergencias. CEPRAES es atención de emergencias de todo tipo, pero nosotros apoyábamos el de emergencias químicas, que en un laboratorio se regó un ácido, entonces sale todo el mundo y uno iba y ya actuaba. En eso uno se da cuenta, no es que suceda todo el tiempo, pero suceden esos casos, que las personas o los profesores, colegas de uno, casi hasta los mismos profesores que yo tuve, son los primeros que están haciendo las cosas mal. Que uno le dice, no, mire, ya hay unos protocolos, hay unos procedimientos, ustedes tienen que retirarse, pero si ya eso me ha pasado a mí diez veces, ¿ahora cuál es el problema? No, que es que eso hay un riesgo, que hay una... Es difícil. Y más si uno les va a decir, no, mire, ahora hay reactivos que ya vienen, por ejemplo, uno normal, dos normal, punto sin acumular, todas esas cosas que ya no necesita usted estar titulando tanto, preparando tanto, y comprar lo que usted efectivamente necesita. Hay equipos que le titulan, hay equipos que ya le hacen eso, para no estar comprando las garrafas completas de ácidos, y de soas, y de cantidad de reactivos, pero ellos dicen, no, yo lo he hecho siempre así, y eso es difícil, realmente. Sí, es difícil, y además hay una serie de operaciones prácticas que se salen también de la ortodoxia, porque cuando tengo un residuo peligroso y se empiezan a convencer que hay que verterlo en algún recipiente, enjuagan el recipiente, y lo enjuagan, y lo enjuagan, y resulta que después en aquel contenedor del residuo peligroso tengo más agua que el residuo mismo, y a la hora de confinar los costos se empiezan a hacer problemas. Bien, pues padecemos algunas situaciones comunes, y creo que andar es lo que nos va a dar la luz final, y trabajar sobre la conciencia de los muchachos, los jóvenes de hoy en día, tal vez no vamos a tardar un buen número de años en que ya la conducta de los profesionales en nuestras sociedades sea con este pensamiento verde incluido, pero bueno, es tiempo de empezar ahora, ya la normativa está en México, allá con ustedes, entonces, bueno, si el tablado para bailar ya está listo, pues hay que bailar a ritmo. Sí, una cosa que tenemos ahorita, desde que nosotros trabajamos con otro profesor, todo este apoyo a los entes de control del Ministerio, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Salud allá en Bogotá, y que estábamos muy metidos en el asunto, que ya uno era un poco más sensible, porque yo creo que ni siquiera yo era sensible a eso, pero ya uno metido y apoyando a los entes de control, uno se entera de por qué se hacen las cosas, entonces establecimos unos cursos, o unos, como unos, unos cursos no extensos, sino pueden ser de cuatro o cinco horas nomás, en que, por ejemplo, eso se arrancó en ingeniería química, para entrar a las plantas piloto, para entrar a los laboratorios, nosotros empezamos a darle instrucción a los estudiantes, le pedimos el concurso al director de departamento, y le dijimos, mire, antes de que los estudiantes entren a un laboratorio, tienen que aprender esto, qué indica un rótulo, cómo es un manejo seguro, cuáles son los elementos de protección y por qué, cómo se maneja, no es para que ellos vayan a hacerlo, si hay un incendio, qué tipo de extintor son, pero muchas veces son ellos los que están directos, entonces todas esas cosas, de salud ocupacional, de seguridad industrial, de manejos reactivos, de almacenamientos reactivos, de incompatibilidades, todas esas cosas, establecimos unos módulos de curso, y todos los semestres dictamos esos cursos, antes de que ellos entraran al laboratorio, y eso se está copiando ahora en más estancias de la universidad, y yo estando en la directiva, en gestión ambiental, traté lo más posible de calar a más facultades eso, y ya hay unos modelos de que ya, digamos que sea alguien de mecánica, que no tenga que ver, pero mire, vea primero estos módulos, y se trata inclusive de que valgan algo, cinco puntos, diez puntos, para que él, y lo ve, lo presenta, hace su test, y por lo menos con el test, así sea pasando con tres, pero mire, ya se lo presenta al profesor, y ya digamos puede entrar a los laboratorios, es como lo que estamos tratando ya de generar en toda la universidad esto, que sea biólogo, que sea mecánico, electromecánico, pero si tiene un laboratorio, y alguna medida sacada, así sea un aceite pesado, con PCB, que ni siquiera lo sabe, bueno, de pronto no se maneja mucho esto, pero, pero se trata de que él sepa un manejo, y que sabe, que haya un manejo seguro, de ese residuo, de esos materiales, eso si está calando mucho en más facultades, pero hasta ahora va, y en camino. Y creo que la seguridad operativa también es un ingrediente importante. Sí, exactamente. Muy bien, pues Oscar, muchísimas gracias, espero que tu estancia en Monterrey sea placentera, y que disfrutes de nuestra compañía, y del evento que estamos viviendo. Sí, no, a ustedes muchas gracias, ya es la segunda vez que los acompaño, y que me invitan, y un placer estar acá con ustedes, y muchas gracias, por permitirnos, inclusive compartir la experiencia que hemos tenido en Colombia, en estos temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!